Hemos tenido conocimiento de la valoración del tercer grado de los presos políticos y que nadie se lleve a engaño. Esto no es ningún privilegio, esto no es ningún beneficio, esto no es ninguna concesión, es simplemente el estricto cumplimiento de un derecho que además les fue privado, les fue revocado y ahora han vuelto a ser calificados. De todos modos, la solución a esta situación solo se va a producir con la amnistía, con la autodeterminación y con la independencia de Cataluña.